¿Sabías que hay perros tan peligrosos que incluso algunos países los han prohibido? Aquí los conocerás. La clasificación de los perros más peligrosos del mundo suele originar controversias. Hay veterinarios y especialistas en conducta animal que afirman que la genética puede marcar su comportamiento, pero al mismo tiempo consideran importante la manera en que los perros son educados. Considerando que la herencia genética sí puede influir en el temperamento de un kank, la socialización del cachorro y la educación proporcionada por sus propietarios son también aspectos determinantes. Muchos países han elaborado listas para orientar y controlar la tenencia, informando algunas características de los canes que pueden ser potencialmente peligrosos. Entonces, ¿cuáles son los perros más peligrosos del mundo? Dogo argentino. El dogo argentino es parte de esta lista. Este animal tiene la capacidad física de atacar presas grandes como un puma o un jabalí. Su aspecto es temible y tiene un temperamento fuerte. Sin embargo, con una socialización temprana y buen trato, será una mascota que protegerá a los niños sin dudarlo. Esta es la única raza de canes argentinos que aún no se ha extinguido. Posee un aspecto grande y dominante. Los auténticos dogos argentinos son blancos, con ojeras muy oscuras. En la antigüedad fueron usados como perros de pelea. Ahora se ha ido domesticando con el paso del tiempo. Ten en cuenta que si llega a pelear con un perro en la calle, será muy difícil de que se dé por vencido. El actual dogo argentino está influenciado por el pointer, el danés, bull terrier, boxer, bulldog inglés y finalmente el masting de los Pirineos. Pitbull. El pitbull apareció en Estados Unidos a principios del siglo XX y surge del cruce entre bulldog y terrier. El objetivo era crear una raza que combinara la bravura de los terrier con el atletismo de los bulldogs para ponerla a competir en el bullbaiting, una actividad que consistía en encerrar en un pozo a un perro y un toro para que pelearan hasta la muerte. El perro pitbull no tiene un comportamiento determinado. La educación y el adiestramiento que reciba influirá totalmente en su etapa adulta, ya sea con un temperamento amigable, reservado o reactivo. La Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio y el Centro Médico Wexner han realizado un estudio con la finalidad de detectar las razas de perro y los rasgos físicos que tienen estos canes con mayor riesgo de atacar y de provocar lesiones graves a los niños. Según el análisis de resultados del estudio, los perros de la raza pitbull son los más propensos a morder. No obstante, otras investigaciones afirman que cuando son educados y socializados desde cachorros, pueden llevarse muy bien con los niños y convivir pacíficamente con otros animales. 3. Staffordshire Bull Terrier El Staffordshire Bull Terrier es un perro de carácter activo, con mucha energía. Es, además, un perro de talla media, pelo corto y muy musculoso. Aunque es un perro robusto y de gran fuerza para su talla, también es un perro ágil y activo, por lo que es necesario que haga ejercicio diario. También conocido como Unstaff, está estrechamente relacionado con el pitbull. Asimismo, al igual que muchos otros terriers del tipo bull, como el Staffordshire Bull Terrier o Staffie y el Bull Terrier inglés, están entre los perros más peligrosos del mundo. Algunas de estas razas fueron creadas para participar en peleas de perros, lo que ha contribuido para su actual mala fama, según expertos animales. Esta raza es poderosa y compleja, así que lo que tiene que ofrecer depende del propietario. Sus habilidades no tienen límites, insuperable fuerza, deseo de complacer ilimitado, un animal ideal para la actividad y el trabajo. Aún así, este perro completamente adiestrado y educado, es un buen compañero con la familia y los amigos, y tiene una habilidad añadida como guardián. Aunque este perro rara vez provocará una pelea, como tiene sangre de Terrier, tendrá el instinto de responder al reto de otros perros. Esto puede convertirse en un problema si el animal no está correctamente adiestrado, para que abandone este tipo de comportamiento, conocido como bravura. Esta raza es utilizada como perros guardianes, policías o pastores. Es potencialmente peligrosa, ya que tienen una apariencia temible por su esbelto y fuerte cuerpo. Además de su temperamento serio y alto liderazgo, los Rottweilers son una de las razas más antiguas. Acompañaron a los romanos en su periplo por Alemania, conduciendo el ganado y protegiendo los puestos fronterizos. Incluso llevaban dinero hasta el mercado en cinturones que llevaban sujetos alrededor del cuello. Muchos se quedaron atrás, y en la ciudad de Rottweil, en el sur de Alemania, se convirtieron en la raza que conocemos en la actualidad. Se considera que pertenecen a la familia de los mastines. Posteriormente contribuyeron decisivamente en el desarrollo de los Doberman. Una mordida de Rottweiler supera a la de un pitbull. Sin embargo, su comportamiento depende en gran medida del trato que haya recibido. Fila brasileño El fila brasileño es una de las razas caninas de Brasil más reconocidas a nivel global, ya sea por su gran contextura física o por formar parte de la lista de las razas de perros más peligrosas del mundo. Tienen una personalidad fuerte y su temperamento es un poco complejo, pero ello no significa que sean agresivos. No se debe confundir un problema de comportamiento como lo es la agresividad con un rasgo de la personalidad de un perro. En su núcleo familiar, el fila brasileño es un perro afectuoso, con una gran paciencia en el trato con los niños. Pero en la presencia de extraños, estos peludos se muestran desconfiados por su fuerte instinto territorial y protector de su familia. Es una raza canina recomendable solo para dueños experimentados, y que cuenten con el tiempo y la paciencia para darles una óptima educación. American Staffordshire Terrier Aunque su origen es inglés, el American Staffordshire Terrier llegó a los Estados Unidos a mediados del siglo XIX para participar en peleas de perros debido a su gran fuerza física y valentía. También se utilizaban como perros guardianes para granjas. La raza fue reconocida en 1971 por la FCI, Federación Sinológica Internacional. En España pertenece a los perros potencialmente peligrosos, PPP, cuya tenencia está prohibida o vinculada a condiciones especiales. Su aspecto es imponente, con una altura de entre 43 y 48 centímetros y hasta 23 kilos de peso. Posee una cabeza ancha, pelo corto y brillante y gran musculatura. A pesar de su fama, suelen ser perros con un vínculo muy fuerte con la familia, en especial con los niños. Tienen una gran variedad de movimientos y posee una salud muy robusta. Su esperanza de vida es de unos 12 años y requiere unos cuidados sencillos. Tosa Inu Es un perro que proviene de Japón, como cruce entre perros de combate provenientes del país nipón y mastines importados, como el Gran Danés, Bulldog y Bull Terrier. Su origen está en el siglo XIX como perro de lucha. En la actualidad está considerado como un perro de compañía en su país de origen, aunque está prohibido en algunos países. Es de tamaño grande y peso muy elevado, con un aspecto muy robusto. De cráneo y mandíbulas anchas, ojos pequeños y de color castaño oscuro. Sus patas delanteras y traseras son muy fuertes, y su pelaje puede ser de colores rojo, leonado, albaricoque, negro y atigrado. Se aconseja su crianza en el campo, aunque dentro del hogar suele ser un perro tranquilo, siempre teniendo en cuenta que es un perro considerado potencialmente peligroso. Su origen también está en Japón, y se cree que se remonta a hace más de 5.000 años de historia, puesto que genéticamente son muy cercanos a los lobos. Se solían emplear para la caza de osos y animales salvajes, así como perro guardián y de trabajo. Debido a su afán protector, su envergadura y musculatura y su instinto cazador, debe recibir un entrenamiento adecuado para poder convivir con personas. Tiene una complexión muy fuerte, con un pelaje de textura dura y gruesa, de color leonado a tigrado o blanco. En Japón se ha incentivado su cría selectiva desde principios del siglo XX, para promover la conservación de la raza pura original. Suele padecer problemas de salud, como los trastornos inmunitarios, atrofia retinal progresiva, epilepsia, enfermedades de tiroides y la displasia de cadera. Doberman Proveniente de Alemania, es un perro guardián, valiente, intrépido y protector, por lo que suele formar parte de los cuerpos policiales y militares. Con una educación adecuada y actividad y entrenamiento, puede ser un perro tranquilo y manso. Es un perro muy fiel que defiende a su familia, y es capaz de abalanzarse a cualquiera con tal de defender a los suyos, aunque no ataca sin motivos y está bien educado. Ahora, cuando se ganan su confianza, obedecerá siempre. Tienen una gran disposición para el trabajo, aprende muy rápido y está considerado como una de las razas más inteligentes del mundo. Tienen una constitución fuerte y musculosa, con un porte muy estiloso y elegante. Su pelaje puede ser marrón o negro, su altura oscila entre los 63 y 72 centímetros. Tienen un pelaje liso y brillante y un aspecto imponente. Bulikuta Proveniente de la India y es un perro robusto, considerado como uno de los más fuertes en el planeta. Normalmente se dedicaban a labores de trabajo en la caza, vigilancia y caza. Tienen un tamaño grande con una complexión atlética y una gran robustez. De pecho ancho, sus extremidades son muy musculosas, lo que le otorga su gran fuerza. Su pelaje puede ser negro, blanco, atigrado o marrón. Tiene un carácter terco, pero es muy inteligente y puede desarrollar una gran agresividad. Aunque bien educado, puede llegar a ser un perro obediente y muy leal. ¿Y tú? ¿Has domesticado alguna vez alguna de estas razas? Cuéntanos todo en los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Hasta pronto.